¿Eh? Guitarrita. ¡Ay! ¡Felicidades, Valedor! ¡Hombre! Ahora sí que me das un resto de envidia, hermano. ¿De qué estás hablando? Tosco, ¿de qué voy a hacer? Véctor, si te sacaste la lotería con la guitarrita. Estamos aquí reunidos para unir en santo matrimonio a Fernanda y Leonardo. ¿Haz qué? Mírale. ¿Pasa algo, mi amor? En mi vida estás muy extraña. ¿Te sientes bien? ¿Tu vida? Pero ¿quién es quién? ¿Hay algún problema? ¿Eh? Si hay algún problema. No, no, no. Ningún problema. Chica, continúe, por favor. Aunque digan que esta no es mi vida, pero es que ya no sé quién es quién. Leonardo, contigo aprendí que la vida es impredecible. Hermosamente impredecible. Y eso es lo que me enamoró de ti. Leonardo está un poco raro, ¿no? ¿No te parece, Humberto? Está tan... Ay, no sé ni cómo. Me está poniendo nervioso. Aquí está pasando algo de lo que no me han informado. ¡Shh, Bert! Te estoy grabando. Lo único de lo que estoy segura es que yo te amo. Y que hoy Leonardo empieza la mejor etapa de mi vida. Esa vida que no sé qué sorpresas nos hará, pero... ¿Pero qué quiero pasar junto a ti? Leonardo. Debes decir tus votos. ¿Votos? Ay, ya te callé condenada. La morrita de ella está grabando. Es una broma para cámara escondida, ¿verdad? Es una broma para cámara escondida, ¿verdad? No sé qué te está pasando. Tu actitud me está lastimando, mi amor. No, no, espérate. Leonardo, si no quieres casarte, debes decirlo ahora. Responde inmediatamente, por favor. Híjole. Pues, me duele en el alma lo que le voy a decir, señorita. Pero, pues... Yo no me puedo casar con usted. Lo que le voy a decir. ¡No, no! ¡No, no! Lo que le voy a decir. ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡No!